En la calle Perito Moreno se dirigencia una orden de allanamiento dispuesta por la Fiscalía Local y se procede al secuestro de un vehículo, un Volkswagen Surán, que había sido denunciado previamente por una mujer. Es reconocido en el lugar y previa autorización judicial le es restituido en el mismo lugar del allanamiento. ¿Por qué motivo era? Es por una causa anterior, por un inconveniente que había tenido en un taller de reparación en el que se ubica en el sector. ¿Hacía mucho que todo el vehículo ahí? Hacía un tiempo.